Yo le bendiga a nuestros amigos de Iglesia Victoria, también a nuestros amigos, allegados que estén viéndonos de otras partes del mundo inclusive. Saben que para mí ha sido interesante en estos días, no solamente dirigirme, digamos, a la congregación que está presente en el salón usualmente, sino tener que añadir la frase de ya nuestros amigos y allegados, porque con esta nueva modalidad de uno transmitir por medio de las redes sociales, nuestros contenidos, nuestros servicios, nos hemos visto que tenemos un público un poco más amplio y que bueno, es parte yo pienso de las cosas y los provechos que vamos a sacar de este periodo con el coronavirus. Y es que hemos entendido que tenemos la capacidad de llegar a muchas más personas de lo que pensamos. Nosotros como Iglesia en lo particular no teníamos al momento, aunque eran parte de nuestros planes para este otoño, para septiembre queríamos comenzar a filmar partes de nuestros servicios, por lo menos los mensajes, comenzarlos a transmitir, pero todo se vio adelantado con todo este escenario del COVID-19 y hemos pues apoyado, nos hemos apoyado oportunamente de las plataformas de las redes para llegar a sus hogares. Espero que todos se encuentren bien. Hoy no me acompaña mi amada esposa Joyce. Hoy les manda saludos a cada uno de ustedes. Déjenme comenzar pidiéndoles un favor. Más tarde en la noche voy a escribir por la plataforma de Facebook y de Instagram de manera más concreta. Esta petición que les tengo a todos los que puedan estar viendo este video, a todos los que aman la Iglesia, que nos aman a nosotros y que aman la obra de Dios. Nosotros necesitamos un huge, un inmenso favor de parte de ustedes. Íbamos a transmitir esta noche por la plataforma de YouTube de modo en vivo, pero sucede y viene a ser que nos enteramos algo tardío, hace una hora, que la plataforma de YouTube para poder transmitir en vivo necesita más de mil suscriptores. Como ya les he dicho, apenas tenemos tres semanas que inauguramos la plataforma de YouTube como iglesia y tenemos ahora mismo en la actualidad unas 213 personas que se han suscrito a nuestro portal de YouTube y como le hemos dado instrucciones, no solamente denle al botón de suscribirse, sino denle a la campanita para que cada vez que nosotros tengamos un contenido nuevo que subamos a la plataforma, les llega una notificación y pueden sintonizar. Pero la opción de poder transmitir de modo en vivo solamente está disponible para aquellos que tienen más de mil suscriptores. ¿Cuál es la petición? Además de que ya le hemos pedido a nuestra congregación local que nos hagan el favor de suscribirse, y yo sé que muchos lo han hecho, pero sé que muchos no lo han hecho todavía, pedirles que nos ayuden en este sentido. No solamente nuestra congregación que apenas ronda por las 300 personas, sino que voy a necesitar y vamos a necesitar de la ayuda de familiares, amigos, personas que tenemos. Yo sé que tengo dos mil y pico de seguidores de algo me debe de servir tener personas que nos aprecian, que nos estiman, que nos aman, pedirles. Si no es mucha molestia, suscríbanse a nuestro portal, de modo que dentro de unos días, Dios mediante, podamos llegar a esa meta de mil suscriptores y tener la opción de transmitir en vivo desde la plataforma de YouTube. Nos van a ayudar con eso, se lo vamos a agradecer muchísimo, así que comiencen a hacerlo. No lo tienen que hacer ahora mismo, porque no quiero que se pierdan la reflexión bíblica que les traemos en esta noche, pero tan pronto cerremos acá por la plataforma de Facebook, que es otra plataforma que nos ha bendecido muchísimo. Vete a YouTube, a Iglesia Victoria. Yo les voy a poner por las redes cómo llegar allí y denle al botón de suscribirse, y así nos van a estar ayudando en estos esfuerzos. Si tienen sus Biblias ahí con ustedes, vayan conmigo a Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, quisiera compartirles lo que yo voy a titular en esta noche, enseñanzas de último minuto. El domingo hablábamos de Osana, la promesa de un rey que va a poner orden. Aquella entrada triunfal, la última entrada de Jesús a Jerusalén, y todo lo que fue esa antesala, su apresamiento, su condena, su crucifixión, su resurrección. En esa semana sucedieron muchas cosas, y fue una semana de muchas enseñanzas. Y quisiera retomar el Osana del pueblo, el recibimiento del pueblo, y entonces pasar a la siguiente narrativa que hay allí, y sacar algunas pepitas de oro, enseñanzas prácticas para nosotros en esta noche. Marcos 11, versículo 9, dice, Y los que iban delante, y los que venían detrás, daban voces, diciendo, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Osana, en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. O sea, después de esta entrada a Jerusalén, según la narración de Marcos, ya caía el día. Allí pudo contemplar, parece que tenía un tiempito que no, o sea, llegaba a Jerusalén, y allí estaba. Sin embargo, recoge sus acciones por el día, y se va a Betania, que era una comunidad cercana a Jerusalén, con sus doce discípulos, Betania, de donde eran Marta y María, y Lázaro. Esta familia a quien él quería tanto, y que tenemos toda la narración de Marta y María, fanada, de Rotefares tanto. Tenemos, obviamente, la narración de Lázaro, su amigo a quien él amaba, que en un momento determinado murió, y él lo levantó de entre los muertos. Dice el versículo 12. Jesús, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús tuvo hambre. Me fascina cuando leemos en la palabra de Dios, que Jesús, aunque hijo de Dios, aunque Dios mismo, se vistió de nuestra naturaleza. Por eso podemos ver en un capítulo 4 de Juan, que en un momento determinado se cansó del camino, y tuvo sed, y tuvo hambre, y se sentó junto a aquel pozo, y aquella mujer que vino al pozo a dar agua, le dijo, dame de beber. Vemos la naturaleza de Jesús, que supo en un momento determinado, cuando hacían esa travesía en las aguas, quedarse dormido en la parte inferior de su barca, por el cansancio, el agotamiento físico, emocional, ¿por qué no? Del día, días ajetreados que Jesús vivía junto a sus acompañantes. Vemos aquí que retornando a Jerusalén desde Betania, tuvo hambre Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, y por ende a distancia la identificó como un árbol frutal de higos, que posiblemente si se acercaba a ese árbol, debería de tener frutos del cual él pudiese escoger y comer y saciar su hambre. El árbol fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, al árbol, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti y lo oyeron sus discípulos. Ya vuelvo y hablamos un poquito sobre las implicaciones de esta expectativa que tuvo Jesús de comer los frutos de este árbol en un momento de necesidad. Sin embargo, cuando se aproximó al árbol, no halló fruto en él y que hizo le le maldijo, que es como lo narra otros de los evangelios y le le cantó una sentencia de que no iba jamás a volver a dar frutos de nuevo. Volvemos a ese pensamiento en unos instantes. Dice el versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno y les enseñaba diciendo no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. Y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado por su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Qué cosa tan rara esta que luego de Jesús entrar a Jerusalén, esta su última vez, él sabiéndolo, quizás el público alrededor no, estuvo soñando que desde ese día del agitamiento y la batida de palmas las cosas iban a evolucionar de tal modo que a los pocos días se iba a hallar el público gritando crucifíquenlo, crucifíquenlo, salgamos de él, mátenlo, denos a Barrabás, a este otro maleante. Preferimos a ese maleante que a este Jesús. Cómo, como decimos en nuestro lenguaje hispano, cómo se viró la torta, cómo cambiaron las cosas de un ambiente acogedor, de celebración, a un sentimiento de repudio. A mí me choca también que luego de este recibimiento tan magistralmente exhibido por el pueblo, que Jesús a lo mejor uno diría bajo esta lectura, no hizo cosas que ayudaran su causa. Pero saben que Jesús no estaba en una competencia de popularidad. Jesús no estaba interesado en ganar, no el favor y las palmaditas en la espalda y la buena retroalimentación meramente de aquellos. Si era a cuestas de que él no les pusiese espejos para que ellos se viese. Si era a expensas de que él se iba a ver prohibido de decir lo que tenía que decir, de amonestar en cuanto a lo que tenía que amonestar, de corregir las conductas, las actitudes del pueblo, él no se iba a comprometer, no iba a comprometer los principios, los valores de su reino si era en ese sentido. Él lo que buscó en este momento fue simplemente decirle a los que estaban allí presentes en el templo, miren, esto no es lo que se debe de estar dando en la casa, en el templo de Dios. ¿Qué se estaba dando? Había muchas ventorrillos, ventas de cosas que se estaban vendiendo como parte de las cosas que se daban en el templo, palomas y casas de cambios, porque las personas para los sacrificios a veces vendían animales para los sacrificios y obviamente las personas siempre andaban con dinero y compraban una oveja y necesitaban devolver. O sea, había todo un comercio allí en el templo y Jesús es muy claro en decir, miren, nosotros hemos hecho de casa de nuestro padre una cueva de ladrones. Y bien lo decía porque él sabía la mafia que había, el hurto que había de mala manera para con el pueblo, donde sobrevendían, sobrevaluaban los animales, las palomas para las ofrendas y todas las demás cosas. Había realmente un negocio muy oscuro dándose allí. Y él reitera, miren, la casa de Dios no es para negocios turbios como los que se están dando, sino que la casa de Dios debe de ser casa de oración para las naciones. Déjenme reiterar este primer punto que quisiera resaltar en esta noche. Y es que nosotros necesitamos valorar más lo que es la oración en nuestras vidas y la oración en nuestros templos y nuestros centros de adoración. Hacemos muchas cosas y ninguna es necesariamente mala. No me malentiendan. O sea, uno puede realizar un sinnúmero de actividades en el edificio, en la construcción donde uno esté dándose cita semana tras semana. No hay problema con eso, pero algo que no debe de faltar es una, la integridad de lo que hacemos y segundo, que realmente la casa de Dios tiene que ser un lugar que inspire a la oración. Si algo yo he dicho a nuestra congregación, y ustedes saben que no me dejan mentir, desde que cambió el calendario del 2019 al 2020, vengo diciendo el Señor venía tratando conmigo en el 2019 del valor, la importancia de nosotros invertir tiempo en la oración. Y ha sido uno de los temas que más he tenido en mi corazón y en mi mente en estos últimos tiempos. La importancia de nosotros dedicar tiempo a la oración. El Señor espera un clamor, una oración que suba ante Él, no solamente de la comunidad judía, sino que casa de oración para las naciones. Es la expectativa de Dios que las naciones eleven su mirada a Él en oración. Tengo que sospechar, si yo tuviera acceso al termómetro de oraciones que se están haciendo en estos momentos a nivel mundial, provocado a lo mejor profundamente por la crisis de salud que este coronavirus ha traído sobre tantos países. Escuchaba en estos días que unos ciento ochenta y tantos países tienen temas y casos a diferentes niveles, unos más agudos que otros, pero tienen casos donde están lidiando con apalear y sofocar el brote, el crecimiento de este virus. Nosotros necesitamos no orar, dedicar tiempo a la oración. Te quiero animar en estos días donde a veces nosotros no oramos supuestamente porque tenemos muchas cosas con el trabajo y que el gimnasio y que la cita médica y que llevar los muchachos al fútbol y cuántas cosas no adornan el horario nuestro a lo largo del día. Parece que parece que ahoga los espacios para nosotros decir este es un momento para orar, este es un momento para interceder, este es un momento para presentarme ante el Señor. Oremos hermanos, oremos. Si en algún momento nosotros tenemos que vernos movidos a la oración, son estos momentos. Nada ni nadie nos va a poder socorrer más en esta hora que nuestro Señor. Necesitamos la perspectiva de Dios, necesitamos el aliento de Dios, necesitamos la sabiduría de Dios, la dirección de Dios. El Señor está allí presto, esperando, inclinando su oído a nosotros. Nosotros lo que necesitamos hacer es hacer el alto. Así como Jesús en tantas ocasiones hacía el alto y decía, bueno, vamos a dejar eso para ahorita, desconectémonos, rodémonos para acá, crucemos allí. Desconectarnos de las distracciones y las cosas que nos restan tiempo para nosotros real y efectivamente presentarnos ante el Padre. Jesús, en este inicio de esta última visita a Jerusalén, comenzó a hacer cosas que a lo mejor no ayudaron su causa días después. Agrió no solamente a los mercaderes que había en el templo, sino que agrió al liderazgo religioso del momento. Virando mesas, dando latillazos, a lo mejor con la cara algo descompuesta, una ira santa, una indignación santa. Y hey, yo no soy nadie para decirle al Señor, Señor, o sea, dentro de tu soberanía, dentro de quien tú eres, dentro de lo que te toca a ti patrullar en este mundo. O sea, siéntete libre, o sea, presto oído a lo que tú estás amonestando con mano dura. Es como la disciplina de los padres, ¿no? A veces no puede ser todo amor. A veces tenemos que subir un poco el tono de la voz. A veces tenemos que, de manera enfática, subrayar las cosas que no estamos viendo bien. Así el Señor, a sus hijos, a quien ama, corrige. En este momento corrigió de una manera algo severa, pero creo que todo el que tenga oídos pudo haber escuchado la lección que Jesús sembraba. Habíamos hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones, un lugar que no se sabía quién era, a quién estábamos haciendo provecho, metiéndonos dinero en los bolsillos, explotando la sensibilidad, la necesidad espiritual de los que estaban allí en el templo buscando perdón de pecados, acercamiento a Dios. Y él enfatiza, miren, esta casa no es para que estemos en malos negocios. Esta casa es para que nosotros, entre otras cosas, nos dediquemos a orar y a buscar el rostro de nuestro Dios. Y el pueblo, obviamente, como dice el versículo allí, estaba admirado por su doctrina. Porque vemos que ese es el motivo por el cual las personas buscaban a Jesús. No solamente por ver las obras que él hacía, que era parte de la motivación, los enfermos, los necesitados querían llegar a llegarse a Jesús para en él hallar liberación, sanidad. Pero también estaban admirados, boca abiertas. Decían, wow, hacía mucho que no escuchábamos a alguien hablar, desmenuzar, explicar, exponer, presentar los valores y los principios del reino de Dios. Entonces, como este Jesús lo está haciendo entre nosotros, las personas estaban realmente enamoradas, admiradas por Jesús y hacían los esfuerzos por sentarse en primera fila, por estar cercano a él y aprovechando solamente lo que él tenía que decir, sino lo que él tenía que hacer. Entonces, pasamos ahí entonces al verso 20, porque ese día, el día después que entró a Jerusalén, este fue como quien dice la noticia de primera plana, el alboroto que causó Jesús en el templo. Pero cuando cayó la noche, se fue de la ciudad, pero el versículo 20, entonces retoma el tercer día de haber llegado a Jerusalén y pasando por la mañana, vieron que la higuera, recuérdense que así comenzamos la narración de esta noche, se había secado. Desde las raíces, entonces Pedro, acordándose de que hacía dos días, Jesús fue a buscar fruto, no lo vio y la maldijo. Dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo, Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres, orando, y por eso terminamos esta reflexión en el énfasis de la oración, en la oración, hermanos, hay poder. No sé si algunos de ustedes escucharon el último reporte que dio la Casa Blanca esta tarde, no lo llegué a ver en su totalidad ni de manera detenida, pero vi algunas partes de ellas. Lo principal que cogí de la retroalimentación que nos dio el presidente es que parecería ser que las expectativas de la CDC, el Centro de Control de Enfermedades, las expectativas de números de potenciales muertes que se podían dar a causa del coronavirus, que se hablaba como mínimo 100.000 y hasta un máximo de 240.000 personas, realmente muchos escuchábamos el número y lo veíamos un número exorbitante, wow, pero tantas personas. Parecería que pueda ser un número menor. Gloria a Dios. Dos cosas de eso. Una, no nos alistemos para salir afuera, no, porque a lo mejor todo sigue trancado y no es momento para nosotros. Entonces, entonces, ahora dejar de acatar las directrices, no, tenemos que seguir llevando las directrices de la sociedad realmente a minorizar lo más posible, no, el impacto y los estragos de este coronavirus. Pero también nosotros decir, ¿quién sabe? Y yo creo que sé que esa expectativa nueva que pueda haber, un número que pueda haberse reducido de manera significativa de un potencial de 240.000, si mañana muriesen, cuando se termine todo este ciclo, 35.000, 50.000, 60.000, no sé, quisiera que el número sea lo más bajo posible. Uno podría decir, wow, estuvimos por debajo de la expectativa original y yo quisiera acreditárselo, no solamente a las buenas medidas de la población y de las autoridades de tratar a paliar este tema de salud, sino que uno puede decir, sino que uno puede decir, se debe a que nosotros la iglesia oramos, que los creyentes oramos y aún los que no son creyentes fervientes, que no son personas, digamos, de la 24-7 andar con el Señor. Yo sé de muchas personas que en este tiempo la palabra Dios y oración ha estado más en la punta de su lengua que nunca, porque son las crisis las que tienen el potencial, no, o de acercarnos más a Dios o del todo descalabrarnos y apartarnos del Señor, porque o nos amargamos culpando a Dios y diciendo, ¿y por qué Dios es tan bueno? Permite estas cosas que quizás es una de las reflexiones en uno de los martes siguientes, si servimos un Dios tan bueno, ¿por qué permite tantas cosas malas? No, sobre todo aquellos que Él llama a sus hijos. Podemos hablar de eso en otra ocasión, pero yo prefiero parquearme ante la idea de que nosotros como resultado del clamor, de la oración, de un pueblo y de personas que en su hora de necesidad han elevado su mirada al Señor, ¿no? El Señor ha prestado oído y quizás nos permita ver números muy por debajo de las expectativas originales. Gloria a Dios, hermano. Esa es mi oración. Nada quisiese yo ver más, ¿no? Que vidas ahorradas, el momento y la hiel, el amargo de tener que enterrar un ser querido. Ustedes saben que he comunicado una tía muy querida mía que vivía en Nueva York, falleció hace par de semanas fruto del coronavirus. Y hemos conocido personas, ¿no? Tanto de la iglesia que han perdido seres queridos en Ecuador, personas que han perdido seres queridos en el noreste, ¿no? En el área de New Jersey. Es decir, ¿qué pena tener que pasar por esta situación? Esta etapa va a quedar marcada y registrada en nuestras mentes por muchos años. O sea, y hablaremos, así como hablamos, ¿dónde estabas tú cuando el 9-11? Hablaremos dentro de 15 o 20 años. ¿Cómo pasaste la etapa del coronavirus? Una etapa que ha marcado nuestras vidas y la historia de esta sociedad mundial. Pero ¿saben qué? ¿Qué tremendo sería si podemos mirar atrás y decir, mira, ¿sabes qué? En ese periodo del coronavirus fue cuando mayor acercamiento tuve con Dios. Cuando mayor compromiso hice con el Señor. Cuando más afiancé mi fe en el Señor. Jesús dice, miren, os digo que todo lo que ustedes pidan, orando, crean que lo van a recibir y os vendrá. Y cuando estén orando, y con este punto cierro, cuando estén orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Y esta es una narración que está en otras narraciones bíblicas, donde lo que nos está diciendo es algo serio. Si nosotros queremos recibir el perdón de Dios, es necesario que nosotros sepamos extender el perdón de modo horizontal a la par aquí en la tierra, con aquel papá, con aquella mamá, con quien tú tienes problemas. Perdona, no, lo que pasa es que él no cambia, aquella no cambia, no importa. Estás llamado a perdonar a tus padres. O quizás eres tú el padre y tienes un hijo, no, que te está tratando de una manera horrenda, que es un rebelde, que es un mal hablado, que es un considerado. Perdónalo, estamos llamados a perdonar. No significa que tú eres un alfombre que te deja pisotear y que barren contigo, porque la actitud y tu manejo de esa persona es otra conversación. Pero en principio, para uno encaminar el ejemplo y una posible restauración y sanidad, necesitas perdonar. La falta de perdón es lo que estoy leyendo aquí. Se presta como un estorbo para las respuestas de Dios a nuestras oraciones. Eso es serio, mis hermanos. O sea, si nosotros tenemos perdón reservado hacia quien sea, un amigo, un hermano de la iglesia, un vecino, un amigo de crianza, un ex cónyuge, no importa contra quién, si nosotros albergamos falta de perdón. Lo primero es que estás viviendo una vida miserable aunque tú no te des cuenta. Y lo segundo es que te estás prestando a poner un techo de hierro sobre ti, donde tus oraciones están chocando y no pueden subir ante la presencia del Señor para que le escuche y responda a tu favor, porque tienes todo ese veneno dentro de ti para con otras personas. Quiero decir, entre las enseñanzas de último minuto que Jesús tuvo para ese público en que estuvo, de quien estuvo rodeado en Jerusalén, entre las enseñanzas está esta de la oración. Necesitamos dedicar tiempo a la oración y que nuestra oración sea sin estorbo, que podamos perdonar para ser perdonados por Dios, para ser escuchados por Dios, que nosotros seamos prontos para soltar, que es lo que significa perdonar, soltar. Cuando tú retienes y tú tienes ahí agarrada la soga de la falta del perdón, el único que está viviendo de modo miserable, mi amigo, mi amiga, mi hermano o mi hermana, eres tú. Y eso no es vida y no a eso nos llama el Señor. Así que quiero cerrar orando para que el Señor inquiete nuestras vidas como nunca antes. Y estas tres semanas que vienen, yo las creo como como semanas claves a nivel nacional y a nivel mundial también. No claves para nosotros por medio de la oración y asumiendo las medidas que se nos han dado. Poder minimizar al máximo el impacto de este virus y que dentro de poco, hermano, podamos retomar nuestras vidas. No sé tú, pero estoy loco. O sea, creo que no pediría unas vacaciones como por tres años. Y no es que hemos estado aquí de brazos cruzados. Inclusive le decía a alguien hoy por teléfono, siento en un sentido que estamos laborando más, produciendo estas transmisiones, editando las transmisiones, teniendo contacto y llamadas con las personas. Estamos laborando más quizás ahora que en la etapa anterior al virus, pero nos hacen una falta increíble, mis hermanos. Estamos locos por poder reunirnos y realizar las actividades cotidianas de nosotros. Los martes, los grupos de vida, los servicios de los domingos, los bautismos, los pasadías, las noches de películas. ¿Cuántas cosas veían estos días? El calendario de las cosas que teníamos programadas para estos días. Y le decía a mi esposa el sábado pasado, mi amor, nos tocó ir a la iglesia, que tenemos una película, no de la iglesia, que teníamos que los que fueron al último disfrutaban muchísimo de una noche familiar, disfrutando de las enseñanzas de una película y todo lo que el equipo creativo hizo para nosotros. Todo eso está en pausa. Hasta luego aviso. Vamos a parir la restauración de las cosas por medio de la oración. Yo creo que la fe mueve montañas, que la fe hace que aquello que nosotros al momento no lo podemos concebir se acelere, se agilice a nuestro favor. Así que permíteme orar ahí donde tú estás. Te invito a que cierres tus ojos y ora conmigo ahora. Señor, gracias te doy por esta oportunidad que tú nos das de estar en tu presencia, de acercarnos a tu palabra, que siempre es oportuna y es lámpara en nuestros pies. Señor, yo pido que tú inquietes nuestros corazones para a partir de hoy elevar a otro nivel nuestra iniciativa de oración. Desarrolla en nosotros un espíritu de guerrero, de oración. Señor, que nosotros podamos buscar tu presencia, que como el siervo brama, anhela, añora las aguas, las corrientes de las aguas. Nosotros podamos añorar tu presencia, tu voz, tu presencia en nuestras vidas. Señor, yo oro por cada hermano, cada amigo que nos esté viendo en esta hora. Llénalos de tu paz. Señor, y que tengamos testimonios de cómo hemos apartado momentos valiosos, temprano en la mañana, a mitad de mañana, al mediodía, a mitad de tarde, al caer el sol, en la noche, antes de acostar, aún despertándonos de madrugada, tu Espíritu Santo nos estás inquietando a elevar nuestros corazones y nuestras voces a ti en clamor y en oración. Señor, haz una obra hermosa con respecto a este tema de la oración en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero recordarte el anuncio que dio al inicio. Necesitamos que te suscribas a nuestro portal de YouTube. Dentro de un rato subiré la petición, el deseo que les hago a nuestros miembros de Iglesia Victoria y a toda nuestra red de amigos y relacionados por doquier. Ayúdenos a llegar a los mil suscriptores de modo tal que podamos abrir la oportunidad de nosotros transmitir en vivo por medio de YouTube. Dios le bendiga, que pasen un buen resto del día. Les amamos, reciban nuestro abrazo virtual. Nos vemos el jueves, si Dios quiere, para nuestro tiempo de oración.